Eres amable, eres gentil, tú eres amable, tú eres gentil, pero este lobo no es feliz. Muchos no me quieren, me suelen perseguir, dicen que soy malo, que soy un infeliz. La gente habla mucho, pero nadie sabe. Nadie se preocupa por conocer la realidad, dicen que soy malo, solo quiero ayudar. Eso sí es verdad, yo lo puedo afirmar, pero señor no, le voy a abandonar. No debo distraerme, en mi camino debo andar, si es de tarde ya, a mi destino debo llegar. Mi bella niña, te puedes perder, llego en camino, debes llegar, mi bella niña, te invitaré. No te preocupes, no me puedo perder, no te preocupes, el camino lo sé, conozco bien, te busqué. Mi bella niña, te busqué. Pero dime, dime el camino de una vez al fin, mi abuelita me espera, quiero llegar. Gira hacia el norte y la casa me harás, en un par de minutos la casa me harás. Por allí, caperucita. Muchas gracias, señor no, me marcho ya. Adiós, adiós. Adiós, niña, llego a mi postre serás, en la casita te voy a bajar. No borras, muchacha, tranquila, te vas, con tu abuelita yo te voy a esperar. ¡Ah! ¡Arg!